Hola compas, atentos a estas palabras de Pedro Sánchez. Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados. Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desautos en España cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas. Son indignantes estas palabras. Y tanto PSOE como PP han hecho una política defendiendo a las élites. Cuando se cambió el artículo 135 de la Constitución, se hizo en defensa de las élites. La prioridad era pagar la deuda por delante del bien común, por delante de las personas, por delante de la clase trabajadora. Dice Pedro Sánchez, no va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista. ¿Sabéis cuántos desahucios han habido desde que hay gobierno socialista en España? Que no es socialista, que es socioliberal. Vamos a empezar a utilizar los términos correctos. Bien, ¿sabéis cuántos desahucios han habido? 211.282 desahucios han habido en España desde que el gobierno socioliberal de Pedro Sánchez está en el gobierno. Más de 200.000 desahucios, más de 200.000 familias han sido echadas a la calle porque la vivienda es tratada como un bien de mercado, como bien decía el otro socialista Ávalo. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Fijaos, los socialistas que es el PSOE que votaba junto a PP, junto a Vox y a Ciudadanos para tumbar la ley de vivienda de la plataforma de afectados por la hipoteca y los sindicatos de inquilinos. Que quién mejor que esta gente para entender cómo funciona la vivienda y cómo poder mejorar las condiciones de la clase trabajadora en esta materia. La ley contaba con 120 organizaciones sociales, entre ellas los grandes sindicatos y con el respaldo de los socios parlamentarios de izquierda del gobierno, que es Republicana, Chivil, Unidas Podemos, Más País Eco y Nueva Canaria. Hay que decir que apenas unas horas antes, Unidas Podemos retiraba su firma de la ley en un gesto que pretendía, según fuentes de Podemos, evitar especulaciones y titulares sobre desavenencias internas y blindar los acuerdos conseguidos en la otra ley de vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de octubre. Que aquí Podemos también se retiraba de la propuesta de la plataforma de afectados por la hipoteca y los sindicatos de inquilinos. Es lo que planeaba esta ley. El texto planteaba el blindaje del derecho a una vivienda digna y asequible, así como poner topes a los precios de los alquileres, además de prohibir los desahucios que no tengan una alternativa habitacional y garantizar el suministro básico de energía y agua a los hogares más vulnerables. No se propone nada revolucionario, porque no se está abordando la ley como un bien público y, por lo tanto, que lo que habría que hacer realmente es abolir el negocio de la vivienda. De la misma forma que se hace con la sanidad pública, de la misma forma que se hace con la educación, de la misma forma que se hace con las pensiones o con el agua. Pues eso habría que hacer con la energía y con la vivienda. Habría que terminar con el mercado de la vivienda y, desde lo público, gestionarla. Y ahí se terminarían las subidas de precios de alquileres, las especulaciones, los desahucios y los sufrimientos de la gente que acaba en la calle por no poder pagar una hipoteca o por no poder pagar un alquiler, que se nos lleva más de la mitad de nuestro salario. Sí, Pedro Sánchez, más de 200.000 desahucios desde que está en el gobierno. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.